Contenta, hemos estado avanzando para que exista el Seguro Popular Aguascalientes, pues acaban de llegar varios trailers llenos de medicamentos, se hizo la compra de 200 millones de pesos en medicamentos, en donde hemos estado haciendo posible que lleguen a todos los centros de salud, a las unidades médicas, pero para eso era muy importante también la rehabilitación de 21 centros de salud que se necesitaban extender y que ahorita pues estamos trabajando para que exista también el personal necesario en los centros de salud, esto no es de la noche a la mañana, tenemos que ir paso por paso, cada una de las instituciones de los hospitales, pues es importante atenderlas como se necesita, vienen también tres robots de la unidosis, eso es muy importante porque con eso también hacemos un ahorro importante en el tema de la unidosis, yo les decía a las personas que antes cuando se daban 10 aspirinas de receta, en la receta, pues era sumamente importante que se dieran esas 10 aspirinas y no las 30 aspirinas que trae toda la caja, entonces es un ejemplo de la unidosis que van a estar los tres robots en el hospital Hidalgo, en el tercer milenio y en el hospital de la mujer, también hemos estado equipando centros de salud, ahí vamos poco a poco pero sabemos que vamos a lograr y esperemos que pronto este sistema importante que estamos creando aquí en Aguascalientes pues sea una realidad porque la gente tiene ese derecho, el derecho a una salud, el derecho a que las instituciones lo reciban, el derecho a que podamos seguir adelante aquí en Aguascalientes con ese servicio tan importante, entonces tendremos que ver cómo fortalecer y bueno pues en coordinación también con el ISTE y el IMSS estamos trabajando porque yo les digo aquí pues todos, todos tenemos que tener un sistema fortalecido, IMSS, ISTE y toda la población de Aguascalientes, entonces vamos a estar de la mano con estos sistemas para seguir avanzando y para que Aguascalientes pues tenga un buen lugar, hemos ido avanzando ya puntos importantes en el sistema de salud, pero vamos a seguir fortaleciéndolo más. Gracias. Gracias.